Las personas de la caravana migrante que decidieron quedarse en México a la espera de la visa humanitaria prometida por el gobierno continúan sin respuesta. Por ello, un grupo se mantiene en huelga de hambre con la esperanza de que así se pueda agilizar sus procesos. El grupo que inició la protesta está compuesto por 8 mujeres y 7 hombres, todos ellos migrantes, y se ha ubicado en las afueras de las oficinas de migración en el estado de Sonora. La organización Pueblo Sin Fronteras expresó que estas personas se han preparado psicológica y físicamente para la huelga de hambre. La caravana, compuesta por más de mil personas, en su mayoría hondureños, dio comienzo el pasado 25 de marzo en Tapachula, ciudad cerca de la frontera de Guatemala. Tras su llegada a la Ciudad de México, el contingente migrante se dispersó en pequeños grupos, dado que algunos prefirieron solicitar refugio en México y otros continuar su rumbo hacia los Estados Unidos por diferentes rutas. Alrededor de 300 llegaron a Tijuana y la mayoría de ellos han comenzado ya trámites de asilo en los Estados Unidos. Bueno, a esta hora vamos a Sonora, en México, en la frontera con los Estados Unidos, donde se encuentra Irineo Mujica, miembro de la organización Pueblo Sin Fronteras. Bienvenido, señor Irineo. Buenos días. Lo hemos visto durante, bueno, desde que salió la caravana de migrantes y ahora ya en esta etapa decisiva, en donde conocemos que hay un grupo de migrantes que en estos momentos está en huelga de hambre. ¿Cómo está la situación? Pues seguimos en huelga de hambre, llevamos el cuarto día y pues esperemos que de alguna manera se resuelva la situación de una manera humana. Y, este, se han, ayer, el gobierno de México emitió como 40 más nuevas peticiones de, se llaman NUTs, para trámites de, de, para una visa humanitaria, se puede decir, y, este, pues hasta ahorita no, no se ha, este, pasado mayores, este, y, este, seguimos en la, en la cuestión, no hay realmente una, una resolución, se ha dado cerca de ese. Irineo, señor Irineo, también conocemos que tiene, han sostenido reuniones con los miembros de la iglesia, también con representantes del propio gobierno mexicano, buscando una salida a lo que sería acelerar la entrega de estos documentos, las solicitudes de asilo y residencia que han pedido. ¿Se han reunido, entonces, con personalidades? Pues no, realmente no, este, no ha, hemos pedido una reunión con el comisionado, no se ha dado, ayer vinieron algunos de la, de la situación, no le había dicho que iban a dar algunos documentos, al menos hicieron algunos trámites y realmente, pues, no ha habido respuesta, la verdad es que no ha habido respuesta de un gobierno mexicano, ahorita son, en cuestión a los, a los documentos o las situaciones que se van a tratar esto de estas personas, había más de mil doscientas, este, visas extendidas, de esas doscientas visas se deberían de haber transferido, en, este, en algún tipo de documentos, solamente setenta se ha dado, y, pues, realmente, pues, no hay, no hay manera de, de que esto se solucione, hasta que, pues, salga la voluntad, seguimos en la huelga de hambre, y, mientras no haya, algún tipo de solución, pues, no va a haber nada. ¿Han tenido acercamientos, sí, con la iglesia? ¿Con la iglesia es que han tenido acercamientos? Sí, lo que necesitamos es que el secretario de Gobernación, pues, se presione al, a, al, este, al comisionado Elías Prada, para que, de esa manera, este, a Gerardo Elías Prada, que es el comisionado, para que él, a García, para que él solucione la situación de, de esta, de, pues, lo que tenemos aquí en, en cuestión de todas las familias, hay muchos problemas, la, el, el calor aquí es inmenso, la gente se deshidrata, o sea, cuando tú estás en huelga de hambre, pues, tu cuerpo no está propenso a, a, no puede, no puede protegerse de la, de las altas temperaturas, y, pues, eso. ¿Cuántas personas están allí en, en huelga de hambre? Pues, eh, comenzamos con quince personas, y ahorita, o sea, ha, hemos estado alrededor de veinte a veintidós personas, ahorita, creo que estaban pareces que veintidós personas, y, pues, se están uniendo, y algunos que se enferman por las gripes, por la temperatura, y todo eso, pues, todos hombres. Hay muchos que quieren estar, pero, tratamos de tener un, un número, más o menos, similar a los veinte, o quince, para que, así, de esa manera, no, este, todos son, todos son hombres, señor Mujica. Pronte de algo, ¿eh? Todos los que están en esta huelga de hambre son hombres. No, hay mujeres, hay, hay mujeres, y, este, y hay, había, comenzamos con ocho mujeres, ahorita no sé cuántas sean el número de mujeres, pero había ocho mujeres y siete, había más mujeres en huelga de hambre que hombres, pero ahorita, ahorita creo que sí, ya son más hombres que mujeres, porque, pues, las mujeres, este, en cuestión de la huelga de hambre, pues, su cuerpo se desidrata más fuerte, porque, por el, la calor y el agua. Fíjense, y todos estos que están en huelga de hambre, todos los que están allí en Sonora y en algunas partes de México, quieren quedarse definitivamente en México y no van a seguir en la caravana hacia los Estados Unidos. No, los que, estos son los que ya se quedaron, la gente que iba a entregarse a la caravana o iba a entrar a Estados Unidos ya entró, a, algunas personas pensaron retomar la situación de, de, este, de ese aproximadamente como cien personas, pero realmente, pues, o sea, la intención de esto es quedarse en los Estados Unidos, no, digo, aquí en México, no irse a los Estados Unidos. Cuando necesita algún documento, pues, necesita el documento para, este, no para viajar, sino para, este, para poder trabajar. Aquí hay mucho trabajo en Sonora, o sea, ahí, o sea, si, si fuera la intención de trabajo en un dos por tres estaría, o sea, toda esta gente contratada, porque ha venido sin número de gente y empresarios pidiendo, o sea, al Instituto Nacional de Migración a cuáles sí pueden trabajar, cuáles sí pueden ir a trabajar y cuáles no. Entonces, este, pues, la necesidad hay, pues, esperemos que resuelva de una buena manera, de una manera humana. Así es, estaremos bien pendientes también del transcurso de la huelga de hambre, también del camino de esta caravana, y de los migrantes que también están pidiendo asilo en la frontera de los Estados Unidos. Muchas gracias, señor Irineo. Una... ¿Aló? Muchas gracias. Irineo Mujica, miembro de la organización Pueblos Sin Fronteras, está en Sonora, México, donde un grupo de estos migrantes centroamericanos han decidido declararse en huelga de hambre, exigiendo a las autoridades del gobierno mexicano que acelere la entrega de documentos y la legalización de su situación en ese país. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.